La Llamas La Llamas La Llamas Sueño realidad Intentar burlar la suerte Y de al despertar animar esa imagen la noche Imagen de un barco queriendo zarpar para encontrarse con la niña que dejó ya tiempo atrás Su vida entre seda y bordados ya es la sombra de un árbol y que no hay la vuelta al hogar Sueño realidad Intentar burlar la suerte Y de al despertar animal salvaje en la noche que busque que encuentre que teme que anhelare que busque que encuentre que teme que anhelare que teme que busque que encuentre que teme que anhelare que teme que busque Intentar volar la suerte En el despertar animal salvaje en la noche Subtitulado por Jnkoil Intentar volar la noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video